Gracias por ver el video. Porque es parte de uno de esos líderes de Latinoamérica, consecuente, absolutamente consecuente entre lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía, con una entrega fundamental, fenomenal, para lo que fue la posibilidad de la liberación del pueblo cubano de la dictadura de Batista. Y creo que en ese transitar, en ese modo de andar y de pensar su vida, corta vida, también dejó distintas enseñanzas o distintas concepciones que me parece importante destacar. En ese punto creo que esta idea del Che de pensar en el hombre nuevo, hoy hablaríamos de identidades de género, pero me parece que, digo, en su contexto hablar del hombre nuevo, implicaba pensar en valores, en valores morales, la moral en definitiva es la construcción de una época, construye los valores de una época. Y el planteo que él hacía era poder construir una sociedad solidaria, preocupada por lo que le pasa al otro, pensando también en defender esos ideales con el cuerpo, con la vida, poniendo, digamos, todo lo que uno puede entregar a las luchas colectivas, lo más preciado que tiene que es la propia vida. Y en ese sentido, por eso quiero rendirle homenaje, quiero recordarlo en ese contexto, en ese pensamiento. Hay palabras que tal vez hoy suenan gastadas o a otra época, como hablar de imperialismo, o hablar de determinados conceptos que tal vez ya no cuadrarían en esta etapa, por lo menos no con esas palabras. Sin embargo, la idea de pueblos opresores frente a otros pueblos oprimidos, o en un mismo país, opresores y oprimidos, son parte de las luchas cotidianas, son parte seguramente de las luchas que no van a terminar nunca. A mí me parece interesante en este sentido retomar algo que plantea el feminismo en la idea de oleadas, no hay etapas, no hay momentos, no hay posibilidad de creer que en algún momento llegamos a un objetivo, sino que todo el tiempo estamos dando esas luchas. A veces con grandes logros para los sectores populares, y otras veces como esta, con un retroceso muy preocupante, muy doloroso para los sectores populares. Y me parece que en ese sentido, traerlo al Che también en esa perspectiva de poder pensar en esos valores morales, en esos valores vinculados a la solidaridad, al trabajo colectivo, a la transformación, a la transformación de una sociedad y una comunidad que indefectiblemente implica también una transformación subjetiva. Esto es algo que él marcaba profundamente y por eso era tal vez el primero en llevar adelante las cosas que decía que había que hacer. Y creo que en ese sentido, muchas de esas perspectivas son también actuales, nos permiten seguir pensándonos con la necesidad de lograr esas transformaciones para nuestra patria, de lograr una patria más inclusiva, más solidaria, con una perspectiva latinoamericanista y con una perspectiva internacionalista también porque en definitiva era intentar articular e intentar colaborar y ayudar y estar presente frente a las opresiones de otros pueblos sin importar de qué continente, de qué punto de la tierra estamos hablando, sino que lo que nos unía y lo que nos une actualmente también son las desigualdades sociales, son los intentos de transformar esas desigualdades sociales en colectivos y en espacios de mayor inclusión y de mayores derechos. Por eso creo que su pensamiento sigue teniendo vigencia, que tiene vigencia también ese espíritu rebelde, indomable, y que me parece que son parte también de esas dimensiones que son importantes retomar para un pueblo que necesita recuperarse, que necesita fuertemente recuperar derechos, que necesita recuperar una autoestima para poder hacerle frente a los embates de tal vez hoy ya no el imperialismo como lo conocíamos o como lo conceptualizábamos en aquella época, pero sí de sectores muy poderosos, transnacionales, que destruyen los países, ahora dicen emergentes, en otro momento es llamado a otro modo, pero que en definitiva intentan destruir la soberanía política y territorial de nuestros países. Esa pelea continúa, creo que va a ser una pelea que nos va a llevar la vida y que seguirá siendo siempre así porque en definitiva es la pelea de intereses que se contraponen, de intereses sobre lo colectivo en nuestro caso, o sobre intereses corporativos en el caso de otros sectores políticos. Por eso siento que él tiene mucha vigencia y en este marco hacer este homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias señora diputada.